93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante no olvides suscribirte al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas Bueno chicos, acabo de terminar de ver el video de Machimet y vimos a este zombie que, bueno, te lo dejó, ah, Machimet, perdón, estuvo, puso el arma de su, no se llama el arma, la cosa que pone del, yo iba a decir el computador, del auto, no se va a hablar, del auto, ah, se puso el ruido del auto y ahí llamó a este zombie que le dan de su carácter súper, súper esquerosa, pero bueno, mataron a este zombie, ahora quedan 3 y bueno, así que después de eso quedan 3 y ya no quedan nada más ah, los payasos, sí, o los payasos ya no más, no, los payasos ya quedan 3 y creen que sí, se va a enfrentar con este ¿sabes lo que yo predico? tengo una predicción, yo creo que la batalla de Machimet y el jefe zombie va a ser en noviembre algún momento en noviembre vamos a ver esa épica batalla, sí, claro, vamos a ver la batalla de esos 3 zombies con Machimet y después de ahí, o tal vez a esos 3 videos, el video que decía Machimet es del jefe zombie, ¿será eso? por favor, Machimet llevo meses esperando eso, literal, casi, 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 4 meses o más, o menos de 4 meses creo que 3, no me acuerdo muy bien, bueno, fue la primera presión del jefe zombie, pero bueno, ahí lo va, ahí, bueno, está muy bueno creo que la vida más épica que me hace entre el jefe zombie, enfrentándose por fin al jefe zombie y bueno, así que eso sería genial, ya quiero ver esa batalla, y ustedes, comenten me comió una salchipapa, me comió una salchipapa, y qué cosa tan sabrosa y me quedó en la garganta, porque no me alcanzó para la graciosa para toda mi seguida, como te gustó ¡Gracias! ¡Gracias!